Duolingo Day 744. Let's begin. Use the present tense. Ella hace deporte todos los días. Corre y juega al béisbol o al tenis. Ella hace deporte todos los días. Corre y juega al béisbol o al tenis. En el fútbol, el árbitro controla el partido y las infracciones de los jugadores. En el fútbol, el árbitro controla el partido y las infracciones de los jugadores. Infracciones. El árbitro nuevo habla con los jugadores hoy. El árbitro nuevo habla con los jugadores hoy. El árbitro nuevo habla con los jugadores hoy. Mi hermana es una atleta. Ella participó en los Juegos Olímpicos de Río en 2016. 2016. 2016. Persona que practicaba un deporte. Hay más de 20.000 personas en el público para ver el partido de fútbol en el estadio. El público entra al estadio lentamente. El público entra al estadio lentamente. El público le grita al árbitro por su decisión. El público le grita al árbitro por su decisión. Varios equipos competirán en el torneo de baloncesto y el ganador recibirá un premio. Varios equipos competirán en el torneo de baloncesto y el ganador recibirá un premio. Este fin de semana mi prima juega en un torneo de fútbol. No hago deporte porque olvidé mis zapatos deportivos. No hago deporte porque olvidé mis zapatos deportivos. No hago deporte porque olvidé mis zapatos deportivos. Atleta. En el torneo de mi barrio necesitan ayuda, así que voy a ser el árbitro. En el torneo de mi barrio necesitan ayuda, así que voy a ser el árbitro. ¿Tienes tiempo para eso? No sé cómo lo haces. Abogado, tímido, atleta, nadie, confiar. El público entra al estadio lentamente. El público entra al estadio lentamente. Por ahora las atletas hacen ejercicio en el gimnasio. Por ahora los atletas hacen ejercicio en el gimnasio. Perfect lesson. Duolingo Day 745, complete.